Focos en mi persona, eh? Amigo vivo contigo ¡Tch! ¡Te grimo los pequeños! ¡Yo estoy! ¡Yo estoy! Los pequeños son de isacuña y lo que vamos a hacer es un concurso Ya sabe, tiene que subir Creo que yo acabo de cantar, eh? Creo que yo acabo de cantar, a ver cómo se va hablando ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Repítelo! ¡Una, dos y tres! ¡Gracias! ¡Si queréis, me encantará! ¡Muestro momento! ¡El día de hoy! ¡Gracias! ¡Felidio Sergio! ¡Felidio Sergio! ¡Felidio! ¡Felidio Sergio! ¡Gracias! Bueno, no sé si ho he vist ahir, però hem començat la gravació d'un programa que es diu Tanta con la verdadero. Un programa de la música, on pujaran els nostres participants, a cantar, a ballar... I el més important és que tots vosaltres, canteu, canteu les cançons que són súper bones. No m'escucho, por favor, en el col·legio. Gràcies. Que canteu, que balleu, que escolteu bé la música, que participeu. Molta, molt d'ànim, molta festa i que vinguem cap ací, perquè les càmeres estan ahí i és molt important que es veja molt bé aquesta plaça de l'Ajuntament tan xula que teniu. Estou preparats? Molt bé! La cançoleta de la sintonia del programa la heu cantat amb mi. És una cançola de Peret, la de Canta, la vida, molt coneguda. Hi ha moltes pàtimes, ànim, alegria, il·lusió i festa. Sí o no? Sí! 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 Grava, grava. Yo, I'm wrong. Mira, bailes en una cosa y te tiro la zapata. Jaja. ¿Crees que es que estés ahí? Pero si hay uno... ...es que no hay nadie en la ventuna. Ahí, no hay sitio, sí. Chico! Esa es despedida por lo primero, Patricia. ¡Vamos! ¡Toro, toro, toro! ¡Toro! ¡Toro! ¡Pues no viene el toro! ¡Pero, pequeños momentos para hacer eso! ¡Ya, María! ¡Ya! 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 ¡Mira, vale! ¡Toro, toro, toro! ¡Toro! ¡Olé! ¡Está toreado! ¡ gaan, bien! ¡Ale aigen! ¡Ale aigen! ¡Ale aigen! ¡Suscríbete! ¡Buenos años! ¡Hab 53! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Las addressed!! ¡Gracias! 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 No me han dado maldose un polo. Eso significa que están malos. ¿Eh? Tanto puede visitar y no me dan un problema. Esto lo sube YouTube. No comprar maldose polo. ¡Malo! ¡Caca! ¡Luis! ¡Ole! ¡Qué chiquito! ¡Más cariño! ¿Cómo estáis? ¡Molt bé! ¿Qué pasa? Nos he firmado ahí el maquillaje y perruquería, la verdad, y di madre meua, para aprender a ti eso, eh? ¡Vale! Ahí me has tratado de... es que Mario Bacarito también se ha hablado en el que él aprende. ¿De fuera? ¡Mario Bacarito! ¡Bacarito! ¡No! ¡Ay, eso es la miñada! ¡Que para cantar! ¡Paradín sierra! ¡Para cantar! ¡Para cantar! ¡Me agrada! ¡Den verdad! ¡De las nazis rubias! ¡Dosotos! ¡Dosotos! Chocé mi coche porque aquí lo viste sin razón Y sin cosas, mi casa en la basura está Chocé mi coche porque aquí me da igual Me encanta, me da igual De frente de baño, de frente y adivinado Chocé mi coche porque aquí lo viste sin razón Y sin cosas, mi casa en la basura está Chocé mi coche porque aquí me da igual Me encanta, me da igual Tú ibas a ti, soy yo en la basura y lleno Tú vas a ti, soy yo en la basura y tú Tú eres más de ti, yo soy de mi casa Yo soy de los ochenta, pero es que tú sí Me encanta Me encanta Me encanta Tú ibas a ti, soy yo en la basura y yo en la basura está Chocé mi coche porque aquí me da igual Me encanta Me encanta Me da igual Me da igual ¡Vamos a tomar las nubes! Me encanta Me da igual Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Muchísimas gracias Tres programas Para los putos fartón Por fin Chechu los ha conseguido Tres programas, que aguantando Con el programa Va Ahí tenemos a Labradello Esto es un abrazo Tres programas un poco el rojo Rhymes como el maestra ¿de verdad? olé un poco al otro se lo pasa no he bebido vino ¿eh? mira a veces hay que reír para no llorar pues ya saben queatican su error ese es el radio del otro Hola Hola No, no, pero te lo puedo hacer en esa catedra. Una, dos, tres. ¡Canta a la vida! Tengo que bailar a mi. ¡Venga! ¡Primero un gol, ven! ¡Para la canción! ¿Estás preparada para cantar nuestra cargola en el Capón? ¡Preparados! ¡Muy a suerte! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!